En la segunda parejita, se trata de Los Batista. ¿Tu nombre cuál es? Jordi Batista. Jordi Batista. Jordi, pero ustedes son los muchachitos. Bueno, aparentemente sí. Aparentemente. ¿Cómo se llama esa niña? Ay, Laisha Díaz. Laisha. ¿Y Laisha qué es? Mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Y por qué se casaron? Tiempo, déjame ver. ¿Tú eres mayor de edad? Sí. ¿Qué edad tú tienes? 19. 19 años. ¿Y tú eres mayor de edad? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué edad tú tienes? 18. ¿Y ustedes son parejas de verdad? Sí. No le hago la pregunta, señor. No, cierto. Si ustedes, por ejemplo, van a salir, viven en el Luperón, y si en el Luperón los ven, saben que ustedes son parejas, ¿no? Sí. Ya, digo, ya producción hizo esa comprobación. Lo que pasa es que mucha gente me pregunta, ¿pero serán parejas de verdad? Y cuando vienen tan jovencitos así, entonces me llama más la atención. ¿Dónde tú conociste a Jordi? En un parque. ¿En un? Parque. No me digas que en el de La Canquiña. No, en el de Los Minas. En el de Los Minas. ¿Y qué tú hacías en el Parque de Los Minas? Con mis amigas. ¿Qué tú hacías allá? No, yo le dije a mi mamá que yo iba a salir con mis amigas, que me invitan un domingo. Y salimos para el parque de Los Minas con él. ¿Salió el grupo? Pero no con él. No, salió el grupo de amigas. Sí. Y allá encontraste a ese muchacho. Sí. ¿Qué estaba haciendo él en el parque? No, yo me quería montar. ¿En qué? En un Fuinfán, entonces estaba lleno porque era domingo. Ajá. Y él fue y ha pedido un muchachito. Bart Simpson. Agarró y le dio un estrellón a un muchachito. No, él le dijo, lo ha pedido, me preguntaste. ¿Y tú la conocías a ella? No, yo la vi por primera vez, vi que yo quería montarse y le dije, ven porque te montes, dame a ver si te deja montar. Ya, y me hiciste la movida. Hice la transacción, después le dije, pregunté si tenía Facebook, me dijo que sí y nos mantenimos en contacto. Después de ese Fuinfán. Dos niños, señores, son dos niños. Estos ya estaban montando en un parque un Fuinfán, un columpio, era eso, eso, un columpio. Exactamente, en un columpio. Y mira qué cosa, y ahí comenzaron a hablar a través del Facebook. El día del columpio, ¿él te pidió amores? No. Ah, ¿él te pidió amores por el Facebook? Sí. No se atrevió frente a frente, pero por el Facebook sí lo hizo. ¿Y tú demoraste una semana para decirle que sí? Sí. ¿Y tú no tenías novio, no? No. ¿Y te gustó ese muchacho? Sí. ¿Qué fue lo que más te atrajo de él? Todo. ¿Todo? ¿Tú lo viste entero y te gustó entero? ¿Verdad? Míralo ahí, le gustó enterito. Y entonces, ¿y una semana demoraste para darle el sí? Sí. ¿Y cuando tú le diste el sí, fue en Facebook o fue en persona? En Facebook. En Facebook. ¿Ya ustedes tienen amores? De Facebook. De Facebook. ¿Y con qué próximo paso? ¿Cuándo la vuelves a ver? Nada, luego yo cuando le dije a ella que quería verla, me preguntó que dónde, le dije que yo quería verla ahí mismo, en el mismo parco, como, ella estaba viviendo cerca por ahí, y ella sabía dónde ubicarse más rápido. Sí. Me dijo que estaba bien y nos encontramos ahí, Heavy. Encontraron Heavy. Claro. Bueno, ahí le pregunté si era verdad lo que me estaba diciendo por Facebook. ¿Por qué tú no te lo creías? No, claro, porque realmente, digamos usted. Una menor tan bonita como esa y tú, un muchacho tan raro, tan extraño. Entonces, yo mismo, yo tú todavía. Es más, yo estoy al lado de tuyo y no te lo creo. Tampoco fue Insta. Está bien. Pero está bien. Entonces, se lo preguntaste, ¿y es verdad que tú me dijiste que sí? Es en serio la cosa, que vamos a estar en Amorillo. Y me dijo, bueno, quizás, depende de cómo nos tratemos, estamos en eso. ¿Y ahí vino el primer beso? Sí. ¿Ella te lo dio a ti o tú se lo pediste? Bueno, yo me lo tuve que robar. Robaste el beso ahí mismo en el parque. Sí. ¿Y cómo tú, tú lo llevaste a tu casa? Sí. ¿Cómo tú lo presentaste en tu casa? Como mi novia. ¿Cómo? ¿Y con quién tú vivías? Con mi mamá en paz. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijeron mamá y padrastro? Nada. Porque yo, o sea, yo nunca debía llevar tanto novia, así como muchas mujeres que llegan, una, dos, tres, ese fue mi segundo. Ese fue tu segundo intento. Y cuando, ven para acá, mi amor, que te quieres, tienes que quedarte de frente a esta cámara. Cuando tú dijiste, este es mi segundo, ¿tú dijeron, está bien, te aceptamos el segundo? Sí. ¿Y qué tiempo duraron ustedes de romance o de amores consentidos en tu casa? Seis meses. Seis meses. Y a los seis meses, ¿qué pasó que ustedes decidieron casarse? No, ella tuvo un problema con el subpadrastro y ella me dijo que... ¿Cómo lo haces? Sí, no se llevaba bien con él y me dijo que quería tener otra decisión. Y yo le propuse algo. ¿Qué tú le propusiste? Le propuse si ella quería estudiar, que siguiera estudiando y que se mudara conmigo normal, porque yo trabajo haciendo tatuajes y cosas. Entonces, como tenía ya la oportunidad de poder buscar el peso, cogí la decisión. Tomaste la decisión. Claro. ¿Y tú vivías con quién? Yo vivía con solo, porque yo vivía primeramente con mi abuela. Mi abuela falleció. Entonces, mi abuela me dejó una casa y ya ahí vamos un poquito más suave. Ah, bueno, tú le daste la casa de abuela. Bueno, familiar, me dejaron por un pedacito, alguito. Te dejaron ahí para no estar en la calle, claro. Para no estar en la calle, entonces ya tú tenías por lo menos casa y... Y dama, dama. Y ahí le dijiste a ella que viniera a vivir contigo. Claro. ¿Cómo le dijiste a tu mamá que te ibas a vivir con Jordi, el que hace tatuajes? Fue él que habló. ¿Tú hablaste? Ajá, cuéntame. Tuve la decisión de decirle que sí, porque, digamos, tengo que... ¿Y fuiste y hablaste con la mamá? Tengo que ponerme adelante porque ya está bajo mi responsabilidad. ¿Y fuiste? Porque fue conmigo que ella se fue. Ya. Ah, pues se fue, pero ¿tú hablaste con ella después que se ha venido? No, no, no. Yo me fui, ajá, yo hablé con ella después que ella se hubiera ido. Porque ella se fue, fue en discusión con el padrastro. No, se salió de la casa. Claro. Y se marchó. ¿Y qué día, cuánto tiempo duraste si fuera de la casa sin que tu mamá supiera dónde estabas? Ni un día. Ni un día. Horas. Horas. Y ahí entonces él decidió ir allá. Ok, ¿fuiste allá y hablaste con la mamá? Sí, porque ella no, no, como le digo, nunca se hubiera acostumbrado a durar como tanto, así como cinco o seis horas fuera de la casa. Y como vi, dije que tenemos que ir a la casa porque seguro tu mamá está preocupada por preguntando por ti y cosas. Fuiste con ella. Vamos allá a ver, a ver, a hablar con ella. Y hablaste con ella. A ponerle el asunto. Si están de acuerdo, hablamos y nos ponemos de acuerdo con eso. Y tú se lo dijiste así como un hombre. Claro. Porque digamos que... ¿Cómo se llama la suegra? La suegra se llama Sheila. ¿Y cómo tú le dijiste a Sheila que llegaste tú ahí ya con Laisha? Bueno, yo me acuerdo, que me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas de lo que dijiste? ¿Y hace tanto tiempo de eso que lo olvidaste? No, yo le dije a ella que su hija me gustaba, me caía bien, que ella podía ser pareja mía. Ajá. Y que nada, y que yo quería estar con ella y si ella estaba en eso, que me dejara. Que te dejara tranquilo. No, que me dejara llevármela. ¿Y qué dijo la doña? Que si yo tengo trabajo, si yo tengo buena responsabilidad de que yo pueda mantenerla bien a ella, con lo que ella necesita, porque su mamá le daba los gustos que ella necesitaba a ella. Ajá, ok. Usted sabe, le dije que yo podía cubrirle eso. Y ahí también lo que sí. Recogieron la ropa y se fueron. Así fue todo. ¿Y eso hace qué tiempo? Hace dos años. Hace dos años. ¿Y tienen hijos ustedes? Todavía no tienen hijos. Estás estudiando. ¿Qué tú estudias? No, estudiando. Ah, está todavía en básica. Está en básica. Sí. En el bachillerato. De acuerdo. Bueno, mira qué bien esta parejita. Él es muy responsable y ella no quiere vivir con el padrastro. Ya tienen una familia, por lo menos están viviendo juntos. Vayan, por favor, a posición de juego para ver cómo les va a los Batista. Jordi y Laisha. Ahí están. A ver quién se coloca el sombrerito y quién da las instrucciones. El tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Oh, fresco, me qué salto. Disquierta, disquierta, disquierta. Ay, ay, ay. Oh, Dios. Disquierta, disquierta. Es un saltarín. Es un tartamonte. Ay, mi madre. Pero un brinco. Disquierta, disquierta, disquierta. Oh, Dios. Y pasa nada. Mamá. Ay, 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 ay. El tiempo va corriendo y no le ha dado un solo globo. Él brinca bastante duro, bastante alto, pero no pasa nada. Y ella se queda callada. Pero explícale. Ahí. Ahí. Dale, más para adelante, más para adelante. Ahí. Ahí va entonces. Dale, un chismón para atrás, un chismón para atrás. Ahí. Dale, un chismón para adelante. Va para adelante. Ahí, dale. Un chismón para adelante. Va acá para la derecha. Ya va, es que da ahí. Un chismón para atrás. Ahí. ¡Ay! Muchísima. Un chismón para atrás. ¡Ay! ¡Ay! Muchísima para atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ríate. Va para adelante, va para adelante. ¡Oh, oh, mi reina de detrás! Va para adelante, va para adelante, va para adelante. Ahí, ahí, ahí. ¡Tiempo! Vemos la repetición del saltarín en pantalla. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no!